¿Cómo estamos? Saludos, saludos Las tragueras para Rupango TV Para que no se canse ahí Ahí está excelentemente Él se toma Fuentes aplausos para el niño Se viene este muchacho Uno de los buenos meteros de estos amigos Esa fuerza, ve esa fuerza Fuentes aplausos para Chaki Se lo merece, se niegue, sí o no Allá se patalear, toma Cuidado más Cuidado, cuidado los cachos, cuidado La fiesta del Chagro ecuatoriano se la disfruta Se la vive a lo máximo Así que vamos a captar las imágenes En este momento El gran paseo del Chagro Específicamente en Juntus Guano, Ecuador Acompáñame, no te despegues Y quédate hasta el final Que tenemos a la Chagra Bonita Excelentes camargaduras También que nos han acompañado En la mañanita Saludos, saludos Para todos los niños Chagra, se viene por acá Casito ¿Cómo estás? Saludos Aquí estamos O sea También tenemos una hueva Chagrita Para Casito ¿Cómo estamos? Saludos, saludos Saludísimos Y así continuamos No más ¿Cómo estamos? Saludos, saludos Excelentes Chagras Están presentes Por acá Casito También Los niños Chagras Saludos, saludos San José De Juntus Señores, señores Bienvenidos y bienvenidas A las diferentes delegaciones Que se han arribado acá Para dar inicio Por primera vez Acá en este bonito evento Señores, señores Quienes habla A través de Buñemillasis El animador de los rodeos Estará conjuntamente Con ustedes Inaugurando esta bonita plaza Bienvenidos Y bienvenidas Antemano Queremos agradecer A mi compañero Como calificador Quien estará El señor Nelson Arevalo Muy buenas tardes Nelson Saluden Buenas tardes William Muchas gracias La bienvenida A todos ustedes Como siempre A nuestros amigos Chagras Que ya están presentes Acá Las diferentes delegaciones Ya estaremos viendo A la mejor delegación Buenas tardes ¿Quién les estará Hablando en esta parte De la tarde Conjuntamente con el señor William Biasis Nelson Arevalo Y bienvenidas Y bienvenidos A disfrutar De este bonito evento El evento Chacarero Correctamente Saludo correspondiente Acá un buenísimo saludo Para Rupango TV Acá está con sus cámaras Nacional e internacional Gracias también A la policía nacional Por acompañarnos Tenemos acá Muchos premios Libre De los mil dólares Que está Ya previsto acá En los bolsillos De los señores organizadores Libre de los señores organizadores Tenemos Dos chompitas de cuero Tenemos Dos, cuatro, seis, ocho, diez Ponchos Tenemos por acá Premios sorpresas Unas bonitas tragueras Para Rupango TV Para que no se canse ahí Ahí está excelentemente Y aquí también tenemos Otra traguera Vamos a ver los premios Que tenemos Y premios sorpresas Sí Una bonita alfombra Si no me equivoco Listo por favor Las delegaciones Ubicarse Frente del escenario Sí ¿Desde dónde tenemos Esta delegación? Pásenme el dato Por favor ¿De dónde? Con el auspicio De La auténtica banda Los magníficos Del sabor La banda Que alegra Tus fiestas Contáctanos Seguieron ya Ubicaron La niñita ¿Qué nombre se llama? Alexa Zambrano Cuatro Los aplausos Para Chagra Bonita Alexa Zambrano Listo En el tercer lugar Le corresponde Al muchachito Vamos a ver Este muchacho Viene del club de lazo De Azaco San Francisco El niñito ¿Qué nombre se llama? El niñan Dylan Apo Se lleva un bonito poncho Cuatro Los aplausos Para Dylan Apo Al segundo lugar Le corresponde Al niño Robalino Bonito poncho Vea Le damos poncho Para que Pueda usted poner A su porte Un bonito poncho Propongo Si es tan amable En esta parte Debenos pasando Bonito Vueltenos aplausos Para el niño El nombre del niño Jonathan Robalino Vueltenos aplausos Su grupo Y al primer lugar Al niño Dylan Dylan eso es cierto Núñez Para que tenga de recuerdo Un bonito poni Ahí presente Señores Señores Si quiero que le ponga De cruce Está con traguito No tomará usted Dará papá Y si papá es mandarina Dará al abuelito Él si toma Vueltenos aplausos Para el niño Dylan Núñez Se lleva un traguito Dice Chagra Bonita Abogada Talía Río Frío Vea Una belleza Acá con una bonita Foto Y también Un bonito sombrero Vea Eso es pequeño grande El señor organizador De su cabeza Le trae Mil dólares Después de su sombrero Ahí está Señores Señores El quinto lugar No es cierto Están iguales Iguales están los premios Un poncho Un poncho Ya Todas las cosas Te llegué primero Este mismo Color de caballo Listo Están los premios iguales Gracias Quimia Gracias Silapo Muchísimas gracias Listo señores Vamos ahí Con el primero Y el segundo Vamos Una botellita más Mi sargento Y señor Núñez Venga Un aliciente más Listo señores Al segundo lugar Le corresponde A los amigos De Azaco Sí señor Le vamos a hacer La entrega De este bonito Premio Donado por Perretería Electromundo Lucrecia Maywad Maywad 2303-03-2024 Felicitaciones Le hacemos la entrega Este bonito Trofeo Que le tengan Recuerdo De esta bonita Delegación Entregado Compañeros Segundo lugar Felicitaciones Una botellita más De aliciente 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 Al primer lugar Le vamos a hacer La entrega A este bonito Cacho De San Luis De Sabañá De Santa Fe De Galán Lidero de la provincia De Tucuragua Señor Rovalino Señor Rovalino Le hago la entrega A este bonito Cacho Recuerdo Y quiero ver Sus palabras Acá de agradecimiento En esta Bonita tarde La mejor delegación Que se ha hecho En el desfile Muy buenas tardes Señor Rovalino Bueno pues Buenas tardes Aquí con los Compañeros Chagras Y bueno pues Agradeciéndole Este Aquí A este bonito Cacho Y bueno pues Que le vaya bien A todos En este evento No Un Dios les pague Gracias Listo Una batallita más De Cariño Grande De la Chagra Bonita Fuertes aplausos Para los ganadores De la mejor delegación Dicho esto Señores y señores Ahora si vamos a tener Palabras de bienvenida A cargo del señor Organizadores Claro que si William Muchísimas gracias A todos ustedes Por hacer Acá presencia Con sus respectivas Cabalgaduras En esta tarde Tarde de fiesta Fiesta de Chagra Bueno En esta tarde Vamos a vivir Una fiesta inolvidable Acá por primera vez En San José Juntuz A todos ustedes A todos los montados A todos los chacareros Esta es la fiesta de Lagra Y para Rupango TV Muchísimas gracias Por su presencia acá Todos bienvenidos Y bienvenidas En esta tarde Y así continuamos Con este magno evento De la fiesta de Chagra Buenas tardes A todos los aquí presentes Un saludo cordial Soy la Chagra Bonita De aquí De San José De Juntuz Talía Río Frío Para mí es muy gratificante Contar con toda la presencia De todos ustedes Sobre todo Les doy la bienvenida Que como primera vez Este es un evento Que se realiza aquí Sobre todo Tenemos las esperanzas De que sean muy altas Y sobre todo También agradecerles A todos ustedes Por su presencia aquí Muy pronto Van a recibir Muchos más premios Y a partir de hoy En adelante Queda inaugurado Este magnífico evento Y un saludo Para todos ustedes Muchas gracias ¡Bravo! Señores señores La primera participación A nombre del señor Juan Sandoval Sandoval Se viene el primer Votazo al piso Lamentablemente En esta parte de la tarde Vamos a dar inicio Con este bonito evento La primera participación Del señor Juan Sandoval Señores señores El primer participante Votó al piso Podrá nomás musiquita Compañeros Que quiera Pero bajito No muy fuerte Que nos escuchen micrófonos Atentos señores señores Vamos a ver Ahí está su compañero Forma beta Frente del escenario Cuando Hasta ahí nomás El tiempo Para el señor Víctor Puma Club de lazo Virgen del Cisne De la parroquia de Hilapo Vamos Tocharos uniformados Como debe ser De la forma sensacional Acá de mostrar Quite señor Juez de cancha Vamos ahí Se da una vuelta Es otra vuelta Señor El compañero Señor Víctor Puma Ahí es cuando Momento propicio Cuesta abajo Votó la beta Señor juez El Olimpio Vuestros aplausos Sí señor El primer retraso El Olimpio El compañero Señor Víctor Puma Ya está listo Ya está listo Un hombre a pie Repito ¿Cuál está? Atento un hombre a pie Atento un hombre a pie Pase la línea Pase la línea ¿Ole está el señor Radonis Martínez? A ver Vamos a ver El hombre a pie Un chacho Marcelo Marcelo Acolítelo ahí Como hombre A pie Vamos a ver A los 40 segundos Se viene el señor El señor juez de cancha Marcelo Se viene como un brafier Rapidito Siempre Siempre Cuidado Se vaya al piso Señor Puma Se viene el primer trabajo Ahí no tiene que caerse Víctor Vamos a ver La experiencia Desestresa Este muchacho Señor Señor Ahí está Cuidado Yogi La beta Vamos a ver Qué pena Señoras y señores El tiempo recorrido De un minuto 43 44 45 46 47 48 49 50 Hasta ahí nomás El equipo Por tiempo queda Fuera de concurso El recientro número ¿Cuál está? Se viene el señor Yoel Castillo Yoel Castillo Se está en la pista El primer vetazo Súmen El vetazo En los limpios Señores y señores Vamos a ver Ahí está Yoel Castillo Atento En participación De la beta Para el señor Castillo El otro vetazo En los limpios 10 10 20 puntos Vamos a ver El primer trabajo La tarde Señores y señores Mientras tanto Compañero Nielso A nadie Sí señor Vamos a ver El señor Arevalo Se viene como El hombre a pie Vamos ahí A hacer De ver El trabajo De la huasca Y la contra huasca Para poder llevar A los toriles Vamos la rapidez Del hombre a pie Nada más Los señores Ya pusieron los 20 puntos Vamos a ver El mejor tiempo Nada más A ganar tiempo En un rapé Y hasta el toro al piso Ve esa fuerza Ve esa fuerza Cuántos aplausos Para el Chaki Se lo merece Señique Sí o no Allá se patalear Toma cuido más Cuidado 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 Va a salir Una guagua veta De la barriga Las tripitas De repente A veces Pasan los percances En la vida Las situaciones Que ha pasado Ahí está La experiencia Recorrido Un minuto 17 18 Puerta La torila Es listo Puerta Es listo Atento 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 Tiempo 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 Atento Atento Pase La línea Don Guilo Va a ser Lombia a pie Pase 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 Cual está Atento Lombia a pie Por favor Ya está Señor Núñez Vamos A ver El trabajo Este muchacho Tiempo 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 Las vetas Tiempo Las vetas Para que pueda Hacer el trabajo Sí señor Y recuerde No puede estar Encima De la línea Ni la punta De rabito Como dice Correctamente Un minuto 54 55 56 57 58 59 Tiempo 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 Lamentablemente Por el tiempo El equipo queda Fuera del concurso Ponerse Dentro De los recuadros El señor Ruiz Con el señor Chávez Corre tiempo Fuerte Señor Aníbal Ruiz Ahí es Cuando Sí señor No debe estar De otra manera En Olimpios A los 6 segundos Vamos a ver El señor Chávez Chávez O no Chávez De la venta Para la parte de abajo Señor Ruiz Para la parte de abajo De la venta Vamos a ver Sí, sí Se puede Cuidado Se le ingresa Al pescuito Cuando Cierra la bomba Cuidado Cuidado La experiencia Marca diferencia No Este muchacho El señor Chávez Más o menos Ya de unos 60 años De experiencia Vamos a ver El trabajo Ardo Que ha vivido En los páramos Andinos Hasta ahí No más Kevin Wilkampi Señoras y señores Señoras y muchachos Y la familia Wilkampi Ahí están En esta bonita pista Por primera vez No debe estar De otra manera Un medio vetazo Bonito y elegante Y hermoso vetazo El señor Wilkampi Señoras y señores Vamos a ver Compañeros Forma de Veta Atento Se viene el cuesta arriba La velocidad Ahí es cuando Se viene el momento Por turno De Veta Bordera Vete De Chacra A la una A las dos Al piso Vean Que pena Tiempo Se viene la familia Y de Desma Estos muchachos Vienen desde San Luis de Sabañá Pertenece A la parroquia Santa Fe De Calanga A los seis segundos Bonito y elegante Veta Es su mayor forma De Veta No debe estar De otra manera Sí señores Es que se hace De quince segundos Paz de la niña Se viene El colorado Del lumbia 100 grados Rodeo Señor Buenaño Hernando Buenaño Hernando Buenaño Está aquí Ahí atento Para tiempo récord Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta segundos Para tiempo récord Señoras y señores Algunos que no saben Así que será tiempo récord El tiempo récord consiste Antes de un minuto Que haga el trabajo Es algo imposible Que los compañeros Le puedan Subacar Este puntaje ¿No es cierto? Este tiempo Sí señor Vamos a ver Cuarenta y siete Cuarenta y ocho Cuarenta y nueve Cincuenta Cincuenta y uno Cincuenta y dos Hacia la mano Tipo Ahí está Se viene la velocidad Este muchacho Se viene Más o menos Vea Unos Treinta y cinco Kilómetros Por hora ¿No? Punto siete Niña Vamos a ver, pero ahí está, establecido solamente a 60 kilómetros, no más que nada la Policía Nacional le vaya a coger. Vamos a ver, señor. Sí, señor, qué bonito y elegante vetazo. El señor... Graviel Zambrano. Graviel Zambrano. Vamos a ver, compañero, el señor Víctor Puma. ¡Ah! ¿Qué pasó? Puma, Puma al piso. Delante, esposo, bonito vetazo. Vamos a ver, trabajamos con 18 puntos. El señor Inker, mano toalla, el señor Wilfrido, cae salitarte. Vamos a ver, Puma. ¡Sí, señor, Puma a la una! Puma a las dos, con 18 puntos. Trabajamos con 18 puntos. El señor Puma pasa la línea. Un minuto 17, uno 18. Tenemos buen tiempo. Tenemos ponchos, tenemos también premios sorpresa. Sí, señor, también tenemos los que queden acá clasificados. Tenemos que quedar al baile, también, dice, ¿sí o no? A bailar con la chaca bonita. Cuidado, Núñez, no se ponga frente a frente. Cacho a cacho. ¿Sí o no? Vamos a ver, compañero. Al fondo, le doy la posta. Los señoras, compañeras, vamos con la animación de ustedes. Mientras hacen trabajo del hombro a pie. Mientras tanto, por favor. Muchas gracias, señor Puma. Y va a brindar el cariño grande para que pueda abrir la lluvia. Mientras tanto, por favor, damos la bienvenida al señor Alejito. Péngase, don Alejo, por acá. No, no. Ahí entre comerciantes y reaccionan a Loro del agarado. Loro, mellacé, Loro, mellacé. Pégase, 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 compañero. No lanzarán, cuidado, no lanzarán porque va a caer en la computadora. Cuidado, LIC. Ni lo que ha gastado ha de avanzar a pagar, Dios mío. Opa, que bien. Mientras tanto, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la gente del barrio San José de Juntuz? Alce la mano, Dios mío, alce la mano. Uy, Dios mío, solo los chumaditos, Dios mío. ¿Qué les pasa, muchachos? ¿Qué les pasa? Alce la mano, alce la mano, ¿no es cierto? Aunque por compromiso, ¿no es cierto? Por compromiso, alce la mano, eso, que bien. El saludo logístico para la familia Cruz, la familia Lema. Como notan, la familia Villa, también que nos visitan desde Quito, ¿no es cierto? Residentes en Quito, ¿no es cierto? Desde Juano, barrio San Roque, también presente. ¿Qué bien? Mientras tanto, por favor, mientras tanto, por favor, vamos a poner musiquita. La gente de Esmeralda, ¿está bien dónde están las meraldas? Para mis grandes amigos de la blindera de Caballaría de Galápagos, ¿no es cierto? Dios, bamba, qué bien para ustedes, muchachos, ¿ah? Qué bien, ¿no es cierto? Bienvenidos, chicos, bienvenidos. Y no se chume, no se chume, porque en la noche vamos a ver, vamos a bailar y vamos a cantar con las músicas de todos esos lindos artistas que se estarán presentando en la noche. Así es que, mientras tanto, por favor, allá en el fondo, los chubaditos, ¿no es cierto? Mientras tanto, eso, querido. Lo importante es la voluntad, ¿no es cierto? Eso es la voluntad. Los chubaditos, amigos, a mi sub, por favor. A mi sub.